Hola, muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo video para el canal y bueno chicos, aquí estamos en GTA V y hoy han metido un nuevo vehículo llamado Lampada TV Series que hace referencia al Tomaso, al de Tomaso Pantera y como podéis ver se puede poner metralleta, ahí sale arriba a la izquierda así que lo vamos a mirar, blindaje, frenos, parachoques, a ver vamos a ponerle este, de carrera, trasero, sin parachoques, chasis vamos a ponerle ventana interior, no sé lo que es 4, cubierta, de motor, a ver, rajilla, toma de techo trasera y personalidad pues, 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 vamos a ponerle de serio, no me convienten los otros, escape vale, a ver, doble, individual, doble, matocho todavía, madre mía vamos a ponerle este, difusores MK2, que tienen el escape ahí en la matrícula a ver, guardabarro, de serie, paneles divididos, como el Rocket Band y kit anchos vale, pues, 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 a ver vamos a ponerle de paneles divididos tapos vale vamos a poner este, con renuno individual luces de cheno pintura está negro ya vale, el interior lo mismo faldones extensiones con tornillos vale, no a ver este me ha gustado ya estos ya es que no, son demasiado grandes ya, ya no me gustan no me gustan ya estos, son muy, muy, muy grandes entre, mira, estos son los que me gustan, el trasero este y el alerón de Google suspensión deportiva transmisión turbo ruedas a ver, estoy pensando en unos bólidos o unas de serie estoy pensando en estas así con esto así el automático personalizado ventanilla no vale, vamos a mirar el color por último y si hay otro así en que mole más no, pues no vamos a dejar solo un negro y vamos a mirar lo de las metralletas está bastante chulo el negro, el coche supuestamente se le pondrán dos dos metralletas chiquititas que no valen para nada pero no sé por qué Rockstar está poniendo estas cosas a ver, mira, a ver las metralletas montadas que son mira aquí igual que en el sabestra se las voy a poner para enseñarlas pero yo en mi caso no la pondría porque no tiene uso es una basura a ver, vamos a echar la metralleta aquí como podéis ver, una metralleta de mierda no vale para nada y bueno vamos a abrir las puertas ya por último y y eso el motor es lo único que tiene así chulo y bueno chicos espero que haya gustado el vídeo dar like compartirlo y suscribiros nos vemos en un próximo vídeo adiós y